Mi precandidatura, mi inscripción para la precandidatura por parte del PRD para la presidencia de Víctor Juárez. Me siento muy orgulloso, de verdad, de poder estar haciendo esto. Y bueno, algunos se preguntarán, porque yo lo he estado viendo a veces, si esto es un juego, no, señoras y señores, esto no es un juego. Esto va real, esto va conciso y va por dos razones principales. La primera, porque creo que el PRD necesita un candidato acorde a los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y la segunda, porque necesito ser coherente con todas las acciones que estamos haciendo y que estamos diciendo día a día. Y la mejor manera de hacerlo es justamente esto, levantando la mano, actuando, dando un paso al frente. Y por eso estamos haciendo esta precandidatura. Hoy quiero agradecer a Jorge, Jorge Sorio.